Aventuras de superhéroes de Marvel Me encanta jugar en la nieve y construir fuertes y muñecos, pero aunque tengo todo mi equipo de nieve, prefiero entrar a casa antes de convertirme en un helado araña. Demasiado de algo bueno puede ser algo malo. Y eso lo aprendí en la playa con mi amigo, la antorcha humana. Supe que tuvo problemas oficial. El hombre de arena ha estado robando billeteras y bolsos y luego se pierde entre la arena de la playa. También se robó mi calentador. ¿Eso se acabó? ¡Pues la antorcha llegó! ¡Es la antorcha humana! ¡Eso! ¡Sí! ¿Les gustó eso? Gracias, gracias a todos. ¿Quieren ver un dúo antorcha-araña? ¡Yo, yo, yo, yo quiero! ¡Yo, yo, yo! Muy bien. Mejor busquemos al hombre de arena antes. ¡Sí! ¡Socorro! ¡Mi bolso! ¡Me robó el bolso! ¡Tras él! ¡Desapareció! Si hubieras pasado un poquito menos de tiempo presumiendo frente a tus fans, lo habríamos atrapado. Lo tengo. ¿Sabes qué pasa cuando el fuego calienta la arena? Se convierte en vidrio. ¡Vamos! Sí, pero en la cantidad justa, porque si es demasiado... ¡Atención, hombre de arena! Hoy vas a convertirte en el hombre de vidrio. ¡Cuidado! ¡Se apagó el fuego! ¿Ya verás, hombre de arena? Tal vez deberías. Lo atraparé esta vez. Está bien, ahora... ¡Sorpresa! ¡Tranquilo! Aquí tengo mucho fuego. ¡Espera! ¡Déjame decir...! ¡Oye, espera! ¡Ups! Creo que fue demasiado fuego. Sí, por supuesto. Demasiado de algo bueno puede ser algo malo. Es cierto, amigo. Lo siento. ¡Au! ¡Ah! Y me siento. ¿Cómo atraparemos al hombre de arena? Con una trampa de arena. O una trampa para el hombre de arena. ¡Mira! ¡A él! Pero recuerda... Ya lo sé. No demasiado. ¡No pueden atraparme! ¡Ja, ja! ¡Au! Con la cantidad justa de fuego, logramos lo que queríamos. ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Bien hecho! ¡Lo atraparon! ¡Buen trabajo! Gracias a ambos. Fue un placer. ¿Quieren salchichas? Yo invito. El único problema es que el hombre de arena se robó mi calentador. Entonces, yo invito al fuego. Con demasiado fuego, el hombre de arena hubiera escapado. Pero con la cantidad justa, fue un gran día. Ah, al igual que hoy. Hasta la próxima nieve araña.